Estamos en la mesa de un bar y estás jugando con una pelotita de papel Me estás mirando como esa pelotita yo seré entre tus manos Rodaré, rodaré a tu lado porque estoy enamorado Aunque vaya por un rumbo equivocado Seguiré, seguiré Aunque sea un armadero prendido Y este amor esté atado con un hilo No me iré, no me iré No hay barreras que detengan a un amante Y no hay nadie que le apague la ilusión En la vida es la ley más importante La que evita con amor el corazón Seguiré, seguiré Aunque ahora no me lleves en la piel En tus manos pelotita de papel Yo seré, yo seré A tu lado siempre todo enamorado Aunque vaya por un rumbo equivocado No me iré, no me iré No hay barreras que detengan a un amante Y no hay nadie que le apague la ilusión En la vida es la ley más importante Seguiré, la que evita con amor el corazón Seguiré, seguiré Hasta el día que me sientas en la piel En tus manos pelotita de papel Yo seré, yo seré Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré